Un hombre joven fue encontrado sin vida con varios impactos de arma de fuego en un camino que lleva al sifón de la colonia Francisco Sarabia de la tenencia Guacamayas. El suceso fue descubierto por habitantes de la zona cuando se percataron que en el camino se encontraba un cuerpo tirado ya sin vida, motivo por el cual dieron aviso de inmediato a las autoridades. Al lugar arribaron elementos del ejército mexicano y personal de la Procuraduría General de Justicia, quienes confirmaron que en el lugar se encontraba ya sin vida el cuerpo de Andrés Baltazar de 25 años, vecino de la tenencia de Guacamayas. Apenas aquí trae un balazo, por aquí va, y otro por aquí y apenas se le estaban sanando los balazos. Peritos de la Procuraduría encontraron en el lugar varios casquillos percutidos de grosso calibre, con los cuales se presume le dieron muerte a la víctima. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del CEMEFO, donde se le practicará la necropsia que marca la ley. Para Cuasar TV, Oscar Suárez.